Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Muy buenas noches, soy el mayor retirado Carlos Mauricio Rolín López de promoción de 1980 al 2002 con todo orgullo representando a los veteranos militares salvadoreños y de seguridad pública en este momento pues nos encontramos aquí en Maryland disfrutando de un convivio agradeciendo a todos los que han apoyado este evento y a la vez pues saludando a todos los veteranos militares que están en estos momentos retirados y también un saludo especial a aquellos que están activos y que le están prestando ese servicio a nuestra patria que lo hagan con ese orgullo, con esa valentía, con esa gaya y acuérdense que a veces nuestra principal columna vertebral es la disciplina y apegarnos a las leyes en estos momentos pues están funcionando como decía anterior yo estuve en todas las unidades militares y me siento orgulloso de haber pertenecido a nuestra gran institución Fuerza Armada y por eso mismo estoy incitando a todos aquellos que están dentro activos y aquellos que todavía tienen planificado ingresar porque ese va a ser el legado de nuestras futuras generaciones un saludo a todos mi mayor una pregunta los jóvenes de hoy en día pueden hacer una carrera en la vida militar? todo y cuando se lo propongan ya que hay varios espacios abiertos hoy pues la tecnología lo hace uno ser más fácil la carrera o sea que un muchacho puede aprender de comunicaciones, de mecánica, hasta mecánica de avión mire hoy puede profesionalizarse dentro de la Fuerza Armada ahí hay cursos especiales donde pueden también buscar las ramas que más les parezca quiere ser marino y después saltar a un marino mercante quiere ser de la Fuerza Aérea hay hasta bachillerato en la Fuerza Aérea donde pueden agarrar una carrera y llegar a ser hasta pilotos o sea que la Fuerza Armada es una de las instituciones que más profesionales puede desarrollar en nuestro querido El Salvador así es, en este momento pues como les digo la Fuerza Armada está más modernizada está más interesada en preparar a jóvenes un joven de bajos recursos que no tiene dinero para ir a la universidad puede estar en la Fuerza Armada y crear una carrera? puede hacer su carrera ahí porque allí hay mucha institución que le ayuda incluso le dan becas para poderse preparar mejor para aquellos que son de bajos recursos pueden agarrar una buena carrera y ganan su dinerito están preparándose y están ganando para sostener su familia que bueno, gracias mi mayor por estas palabras un saludo para los que nos están mirando si, gracias y principalmente pues hay que dedicarle una parte a nuestro Dios que es la que nos da la vida nos tiene en los lugares donde estamos y el que nos pueda dar la fuerza para lograr hacer algo en el día de mañana saludos a todos, bendiciones gracias somos un canal diferente que te lleva a las historias que te harán sentir el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!